Yo soy el muchacho Yo soy el muchacho alegre Que me amanece cantando Con mi botella de vino Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy Que un tencelo ha cumplido Yo soy el muchacho alegre El cielo favorecido Son tantas las penas que tengo Lo mucho que he sufrido Que siento que vivo Penando en el mundo Mi vida le he pasado de borracho ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Yo mi vida le he pasado de borracho ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Yo muriéndome como tres copas Para entrar a la gloria más feliz Yo muriéndome como tres copas Para entrar a la gloria más feliz Qué bonita es la vida del hombre Siempre tiene con quien vacilar Aunque a veces la suerte no falle Es bonito perder y llorar Qué poco le importa al sol Que el indio no tenga atención Qué poco le importa a mí Todo este mal que me has leído El agua ignora la sed Y el sol no sabe que alumbra Tú no tienes corazón Porque has dejado penumbra Ya me cansé de llorar Ya me cansé de llorar Esperando que tú me quieras Sé que no voy a lograr Un poco de tu amor Un poco de tu amor siquiera Pobre de mi corazón Si supieras lo que has sufrido Con esa desilusión Que le causa tu cruel dese Es que no voy a lograr Te lo mejor Música Música ¡Gracias!